Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo desactivar el Windows Update dentro de vuestro ordenador Windows 10 para evitar que se procesen algunas actualizaciones y de esta manera podamos controlar aquello que se instala y aquello que no, ya que como sabemos, por defecto o por fábrica, nuestro ordenador Windows 10 va a actualizar su sistema operativo siempre que pueda y esté conectado a una red. Dicho esto, quiero que me dejes un súper like si te funciona el vídeo, así que, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Por cierto, se me ha olvidado decir que antes de comenzar con los tres pasos que vamos a ver a continuación, es muy importante crear un punto de restauración. Yo siempre creo un punto de restauración cuando hago modificaciones en el sistema, como voy a hacer ahora, así que hazte uno, si no sabes hacerlo, míralo aquí arriba en las tarjetas porque lo enseñé muy rápidamente. Crear un punto de restauración es sinónimo de seguridad, más vale prevenir que curar, ya que en caso de que nosotros, por ejemplo, desactivemos el Windows Update y el ordenador no siga funcionando mal, o por ejemplo, esté consumiendo mucho disco todavía, o necesitamos actualizar o lo que sea, podramos volver a la configuración que teníamos antes. Dicho esto, vamos directamente a la pantalla del ordenador Windows diez. Bien, como estáis viendo en mi pantalla, la primera parte del vídeo va a consistir en desactivar los servicios de Windows Update. En este caso, vamos a hacer clic aquí en la barra de tareas, vamos a poner la palabra servicios. Se nos va a abrir aquí la aplicación de servicios, vamos a hacer clic sobre ella. También podemos acceder haciendo Windows más R, y que se nos abra aquí abajo el ejecutar. Nosotros podemos poner, punto MSC, y si le damos a aceptar, se nos abrirán los servicios de Windows diez también. Y una vez tenemos los servicios, que en este caso, como veis, tengo dos, porque lo ha abierto de dos maneras, voy a cerrar este de aquí, vamos a irnos a la W para buscar Windows Update. En este caso, lo encontraremos aquí, ¿vale? Yo tengo Windows Update, lo tenemos en ejecución, y hacemos clic derecho del ratón, y vamos a irnos a la parte de propiedades. Aquí en propiedades, lo primero que vamos a hacer es detener el Windows Update, y una vez sea detenido, vamos a poner tipo de inicio deshabilitado. Vamos a darle a aplicar los cambios, y vamos a darle a aceptar. Otra cosa importante que también podemos hacer es darle otra vez a propiedades, y en la pestaña de recuperación, en primer error, vamos a poner que no realice ninguna acción, ¿vale? Ya que teníamos por defecto que se reiniciara el servicio, pero en este caso, como nosotros, por un lado, lo hemos deshabilitado, no se va a reiniciar, pero de esta manera, ya nos aseguramos que tampoco se reinicie si hay un error, ¿vale? Vamos a darle a aplicar, vamos a darle a aceptar, y con esto ya concluiríamos la parte de servicios. Para la segunda parte, vamos a necesitar el editor de directivas de grupo local, o el GP edit punto MSC, si tú no lo tienes instalado, te dejo un tutorial aquí arriba en las tarjetas donde enseño a instalarlo muy fácilmente, donde te recomiendo que lo hagas, porque nos va a permitir optimizar nuestro ordenador Windows diez, y en este caso, yo ya lo tengo instalado, vamos a cerrar los servicios de Windows diez, y vamos a hacer Windows R, y vamos a poner aquí GP edit punto MSC, tal cual lo estáis viendo en pantalla, vamos a darle a aceptar, para que se nos abra el líder, el editor de directivas de grupo local, como estáis viendo aquí mismo. Nosotros vamos a hacerlo en pantalla grande, vamos a hacer espacio para ver las carpetas, nos vamos a ir a plantillas administrativas, una vez estamos en plantillas administrativas, nosotros vamos a irnos a la parte de componentes de Windows, vamos a hacerlo más grande también, y aquí nos vamos a ir a la W para ver el Windows update, que lo tenemos aquí abajo. Luego, dentro de todos estos servicios que encontramos en esta carpeta de Windows update, nos vamos a ir a la C para poner configurar actualizaciones automáticas. Vamos a hacer clic derecho con el ratón, vamos a darle a editar, y una vez se nos abra la ventana que vais a ver a continuación, nosotros vamos a poner el servicio deshabilitado, vamos a darle a aplicar, y vamos a darle a aceptar. De esta manera, habríamos cumplido ya los dos primeros pasos de desactivar Windows update. Primero hemos desactivado los servicios, y luego con el editor de directivas de grupo local, hemos desactivado el Windows update y las actualizaciones automáticas. Ahora vamos directamente con el tercer paso, que también es muy sencillo. En este caso, vamos a cerrar el editor de directivas de grupo local, y vamos a irnos al programador de tareas. Aquí podemos buscarlo, ¿vale? Y una vez tenemos el programador de tareas aquí, vamos a darle clic derecho del ratón, ejecutar como administrador, ¿vale? Nosotros vamos a abrir estas carpetitas que aparecen aquí, vamos a abrirla, vamos a Microsoft, en Microsoft, luego vamos a Windows, y vamos directamente a la W de Windows update. En este caso es importante tener estas dos deshabilitadas, yo el ya lo tengo deshabilitado, básicamente lo que hace este programador es hacer que se ejecute el Windows update de manera programada, de manera automática, y viene de fábrica, y el lo vamos a deshabilitar también. Dice que el usuario no tiene permiso para deshabilitar esta tarea, es tan fácil como darle a finalizar, y ya está, ¿vale? De esta manera sería suficiente. Luego, nos vamos a ir a la parte de la U, donde vamos a encontrar directamente el update, donde está la U, aquí está, update orchestrator, y nosotros aquí vamos a prestar especial atención a la parte de maintenance, que tiene que estar deshabilitado, el maintenance install, la parte de reboot, también vamos a deshabilitarla, si no podemos deshabilitarla, pues le damos a finalizar, y ya estaría, ¿vale? Y la última es la de que también vamos a deshabilitarla, y si no te deja, como me está ocurriendo a mí, pues vamos a darle a finalizar, y vamos a darle a que sí. Y finalmente, si vosotros tenéis aquí una tarea que se llama update assistant, pues la deshabilitáis también. En este caso, a los ordenadores más modernos ya no les sale el update assistant, pero si lo tenéis, lo deshabilitáis o lo finalizáis de la misma manera. Si te ha servido, dale un mega like, mírate este otro video para aprender nuevas cosas dentro de Windows 10, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien!